Un tal Joe Seguimos, amigos, amigas, con un tal Joe en el momento El momento de la entrevista con una invitada de lujo Una dama de verdad, la señora Margarita López Maya Bienvenida No sé por qué no te dijo, aquí tenemos al elefante Maya o algo así Porque él es así Él es así, tú lo conoces Margarita, bueno, vamos a hablar de lo que todo el mundo está analizando Yo creo, yo venía diciendo que Una de las habilidades que tiene el aparato propagandístico del gobierno Esa cosa de decir ¡Sacudón! Entonces, no es una perspectiva para al final hacer unos juegos internos No hicieron ningún anuncio económico Pero hay una parte de la rueda del programa de la cadena Que él le dice al público reunido ahí No lloren aquí, vayan a llorar a su casa Como si él estuviera maltratando a alguien Y a mi juicio no maltrató a nadie Él lo que hizo fue equilibrar las alianzas Se discute mucho si a Ramírez lo degradaron o no Claro, si tú manejas la boloña de plata de PDVSA Que te la quiten Es un maltrato Pero, si tú revisas la historia y tú eres estudiadora Nadie había durado tanto tiempo en el Ministerio de Minas Y al frente de PDVSA como Ramírez O sea, tenía 12 años en eso, ¿no? Eso es un récord Entonces, oye, algún día tenían que sacarlo de ahí Así sea fuera por desgaste o porque se murieron Por lo que sea O sea, no podías pretender que se quedara eternamente ahí De manera que 12 años es bastante Y los que hablan de, como Giordani De los poderes dentro del chavismo Decían que Ramírez junto a Diego Salazar Y los operadores que tenían ahí Diego Salazar es el hijo del amigo nuestro Habían montado un poder interno Eso lo dice Giordani, no lo digo yo Ahora, a Ramírez lo ponen en la cancillería Y a medida que uno va medio pensando Dice, bueno, pero canciller petrolero El dinero necesita plata Bueno, pareciera que el diseño es que Ramírez Ahora tiene la función de utilizar el petróleo Como lo que ha sido siempre, un arma política Y jugar a eso ¿Qué opinas tú? Cuéntame, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno Más tú conoces ahí el mundo al que nos referimos Sí, bueno, yo creo que, bueno, lo primero que hay que decir Que este es un régimen muy particular O sea, que hacerle comparaciones Por lo menos con los gobiernos anteriores A la época chavista Es como, es excesivo Porque es un régimen muy distinto Lo otro que uno diría es que ya Rafael Ramírez De hecho tenía que salir a negociar todo el tiempo Lo tenían que tener allí Porque él era el hombre que tenía la chequera de PDVSA Y entonces era como el fiador del gobierno Cada vez que se hacían todas las negociaciones Y había reunido con los chinos Sí, había que llevarlo siempre Porque era como el fiador El hombre que tenía Que podía darle confiabilidad A cualquier negociación que estaba allí Pero a mí me parece Que dentro del tipo de régimen Que se ha construido el chavismo Él perdió poder el martes Perdió poder porque, en efecto Él estaba al frente de la economía Estaba al frente del ministerio Y estaba al frente de la compañía Y las tres cosas se las quitaron Para moverlo a la cancillería Que es un cargo importante Pero que no maneja lo real Entonces yo sí veo que ahí hubo un reajuste De las relaciones de poder Yo considero que el régimen de Maduro Hay que verlo como un régimen de tribus política ¿De tribus? De tribus Porque aquí se perdió la institucionalidad Se destruyeron las instituciones Y lo que nos ha quedado La muerte de Chávez Son un puño de Un grupo de personas Con sus familiares y amigos Que gobiernan este país Y los militares Y los militares chavistas Entonces es un reine muy primitivo Si tú quieres Pero porque no está Muy de acuerdo contigo No hay este Ellos no obedecen las leyes ¿Para qué? Si las hacen a su gusto No, porque ellos están en revolución Ese es el argumento Y entonces ellos digamos Los criterios fundamentales Son la lealtad a ellos La confianza No el profesionalismo No los méritos Ese no es el quiz De este tipo de régimen Entonces estamos En las puertas de un régimen Del siglo XXI Para no echarlo para atrás Para la edad media Porque se parece Pero muy Pedro Pica Piedrista Sí, se parece mucho Es verdad Digamos a periodos De la edad media De los califatos Que era lo que Max Weber decía Max Weber decía Que había tres tipos Ideales de dominación El carismático Que fue Chávez El tradicional O patrimonial La cuarta república No ¿Cuál? Y el legal racional Que es el moderno Pues el Estado moderno El Estado Que se rige por constitución Y leyes Y unas leyes impersonales Que son para todo el mundo Ese es el Estado moderno Entonces tú dirías Que el segundo es maduro Y el tercero El que no existe El régimen de Gómez Fue patrimonial Él gobernaba Con su familia Con sus amigos Con los que hacían negocios Con su familia Y con sus amigos Y el componente militar Que lo apoyaba Era un componente No en nombre del Estado Sino leal a él Entonces nosotros Hemos vuelto un poco A nuestras viejas formas políticas Del siglo XIX En donde Y eso es muy interesante Porque Eso puede ser una novedad Que si tiene éxito Comienza a exportarse A América Latina Con un Estado revolucionario Que en realidad Es una cosa vieja Un replanteo De un Estado patrimonial Es un Estado neopatrimonial Alí Rodríguez Araque Venía diciendo Por lo menos dos cosas Que yo repito Al cansancio Una Que todas las empresas Que ellos Habían agarrado Las habían quebrado También eso lo dijo Freddy Hernández Por cierto Y luego decía Que ese Estado Dueño de todo Que maneja hoteles Mises Canales de televisión Que se yo Bugoneros Que vende Lo que sea Que ese Estado No servía Que estaba demostrado Que en las economías Y en el mundo moderno Esos Estados fracasaban Además Nunca han tenido éxito Lo tuvieron en épocas viejas Pero en el desarrollo De la historia Los Estados modernos Abandonaron eso Porque la sociedad Es más diversa Fueron Como la sociedad Se les movió Se movieron con ella Pero Este Estado Dueño de todo Como dueño de ti Dueño de nada Un poco tarde Para Elí Rodríguez Decir eso Después que se paga Con su Pero lo digo Defendiéndolo Pero lo digo Defendiendo como representante De Venezuela En todas partes Pero lo digo Fíjate Que Más mal de tarde Que nunca Crees tú Ajá Pero llegó a la Porque esa conclusión La llegaron los cubanos También En el sexto congreso Del partido cubano El que sustituyó Democráticamente A Raúl Por Fidel Ahí llegaron A esa conclusión Sí Pero Y entonces Ajá Entonces El diseño O Todo lo que está Alrededor de la realidad Del oficialismo Es Que tienes una Crisis económica Profunda Que yo creo Que nos va a desalojar Del poder Porque cuando Chávez Llegó al poder ¿Por qué llegó? Había una crisis económica Muy fuerte Y tú como historiadora Sabes que cada vez Que hay crisis económica Es una cosa tan balea Hitler llegó al poder Por una crisis económica Las crisis económicas Son necesarias Pero no suficientes Pero cambian gobierno A ver Bueno Dame tu análisis Este estado grandotote En una crisis económica Como esta Puede tener sentido Sobrevivir Bueno Se puede ser más autoritario Y ser más represor Para controlar la situación Pero eso tiene un riesgo Que los militares asuman Yo lo que digo Que la salida Aunque haya crisis económica Eso lo vi yo Lo analicé Con el Caracazo Había una crisis económica Pero la crisis económica No son suficientes Para producir un estallido social Tampoco Ni son suficientes Para cambiar Un régimen político Ni mucho menos Son suficientes Para regresar O para construir Una democracia Ellas son como el escenario De fondo Que crea condiciones Favorables Para un cambio político Pero el cambio político Necesita que Una organización Necesita una propuesta Necesita actores Necesita Una dimensión Tensión política Que atraiga Que enamore Que enganche A la gente Que esté dispuesta A la ciudad Por ese cambio político En Venezuela Los escenarios Están abiertos Porque la crisis económica Está Pero no necesariamente De esta crisis Vamos a salir Para algo mejor Nosotros podemos salir Para algo peor Que esto Hay gente que dice eso Yo no sé Será que yo soy Mediolólogo Pero yo creo Que de aquí Podemos salir Para algo bueno Bueno Yo pienso Que los venezolanos En eso son muy superficiales Son muy superficiales Porque en verdad Aquí si no se crea Una propuesta Política Alternativa Con vocación Democrática Genuina Y honesta En Venezuela La destrucción Institucional Ha sido brutal El talante Autoritario Es muy extendido Y es muy difícil Una transición Que nos regrese A la democracia Va a llevar tiempo Va a llevar tiempo Y va a llevar mucho esfuerzo Porque hoy en día Tú ves una cantidad De gente Mira Para decir La tontería El padre nuestro Que salió Para decir esto El padre nuestro En clave chavista Que salió ¿Qué intelectual chavista Ha criticado eso? Bueno que ellos No critican nada Ellos no critican nada Pero eso es el reflejo No nada más De amedrentamiento De miedo Sino el reflejo De que aquí hay Un talante autoritario Importante En una parte importante De la población Pregunto yo Margarita Que no le importa Que hay este preso Una jueza Como la jueza FIUNI Que no tiene ningún delito Que aquí se pase Por encima Del Estado de Derecho Que no le importe Que aquí se persigan Las organizaciones De derechos humanos Aquí hay un sustrato Autoritario Que es el que sostiene Este régimen Ah pero Ajá y como interpretar Vamos a meternos En Honduras Fíjate Tú que eres historiadora Uno revisa Los países Y los países Claro En la época En que uno vive Se ven chiquitos Pero cuando tú Lo ves a la larga Entiendes Que tienen una lógica De desarrollo Que van Que van moviéndose Ahora el Estado Venezolano En la condición Que está No tiene destino El Estado Para poder sobrevivir Y avanzar Tiene que cambiar Ese Estado Que esto construyera Que por cierto A mi juicio Es una derivación De la anterior No es que ellos Cambiaron nada No por el contrario El presidencialismo Lo convirtieron En eso estoy Yo sí creo Que es como el fin De un ciclo Que Venezuela Está viviendo Que vienen ellos Ahora ¿Qué falta? ¿Qué falta? No fue lo nuevo Sino más de los viejos Desacervados Chávez es el último Los caudillos Bueno no sabemos Si es el último Porque puede aparecer otro Puedo venir yo Puedo venir un hombre Caballo otra vez Y como digo yo Puedo volver a Enamorarse Un hombre caballo Pero acá los venezolanos Nunca vivieron cola Desabastecimiento Y todo eso Y durante el gobierno De Chávez No se veía nada de eso Por el contrario Había una bonanza De petrolera Caldera manejó A 8 bolívares El barril Este llegó hasta 110 Entonces tenía real Para todo Regalaba real Pero a Maduro Le tocó La vaca flaca Y la gente empieza a decir Oye no es lo mismo Maduro que Chávez Las encuestas Empiezan a decir Que Maduro No fuerte Acá hay una encuesta Que maneja ahí ¿Cómo se llama? El periodista de la universidad Cuénteme ahí Galicia Eugenio Pucca Que el chavismo duro Se redujo al 19% Oye Nada Pero vuelvo y te repito Las condiciones económicas Son necesarias Pero no suficientes Es decir El hecho de que tú Ya no te guste Ese gobierno No significa Que tú vas a votar Por otro Que no te entusiasma Pero la gente No vota en contra La gente se retrae La gente no vota Generalmente en contra No La gente se abstiene Primero Ah Ah ok Vamos a meternos Eso Fíjate Al chavismo se le está moviendo Un pedazote grandote En la elección Capriles Maduro Capriles se le puso Al lado a Maduro Hay quienes sostienen Que ganó Pero no ganó Pero no ganó Con la suficiente ventaja Pero se le puso Al lado Un millón Setecientos mil votos Con todo eso Eso no es ninguna Pistolada Ahora claro La oposición Entró en una crisis Ahora tiene una pugna Por el liderazgo Y frente a la crisis económica En vez de exhibirse Aquí estoy yo Está peleándose Bueno Eso es nuestra oposición Típica Pero Todo habla No hay condiciones Ventajosas Pero acuérdate Por ejemplo Lo que pasó Que lo dicen las encuestas El año pasado Con el Dacaso Maduro estaba cayendo 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 El oficialismo Cayendo Cayendo Regaló televisores Regaló televisores Plasma No sé cuánto Tal y qué sé yo La gente dijo Ese hombre si manda Es como Chávez Ahora que Pero ya Pero ya no tiene nada Que regalar Ya que va a regalar Bueno Pueden conseguir dinero Con una devaluación O sea Obtienen mucho más bolívares Con una venta de circo Obtienen dinero Para pagar Pero son limitados Bueno Pero ellos son inmediatistas Ellos no Como tú lo dijiste Al principio Las noticias del martes 2 No son económicas Son políticas Porque siempre son políticas Porque para ellos La economía Es política Es política Entonces no Lo principal No es que yo tenga Una crisis política Sino Cómo arreglo yo Mi reajuste de poder Para poder Siguir manteniendo Y ganar las elecciones De las parlamentarias En 2015 Son dos lógicas distintas Y eso es lo que tenemos Que entender Para poder Movernos con sensatez Ya vamos a seguir discutiendo Además vamos a quedarnos Este negro y el otro Pero Tengo a Este tipo se empató Con la hija El dueño del canal Y entonces me lo pusieron Aquí como economista Y es un solito Lo que hace Te pido disculpas El tema de ustedes también Pero yo voy a agarrar El sabor Ven Pregunta Dama Hermosa dama Señora Margarita Bueno muy contento De verdad que usted Nos acompañe Este sobre todo Por esa manera brillante De decir las cosas Y sobre todo De lo clara Que está Ante la situación De este país Que nos tiene De verdad Por el suelo Porque nosotros Realmente nos sentimos Muy preocupados Porque yo Vemos que el gobierno Está comprando Yo soy politólogo Graduado en Harvard En Herbert Y en Hansi De la Tillo Entonces es muy importante Que usted sepa Que de verdad A mi me preocupa muchísimo La situación De nuestro país Estamos viviendo De verdad Una economía terrible Estamos viviendo Una inseguridad terrible La gente Por donde sea Acá Cuando se va la luz Todo el mundo dice Eso es la patria No sé qué O sea se quejan Demasiado del gobierno Yo no escucho ya Antes el señor Kiko Tuiteaba cualquier cosa Y lo insultamos Un tío Ahora casi Ni lo insultan A pesar de que Se lo merece Merece que lo insulten Que le digan de todo Por ser como Como es él Una persona Desagradable Pero bueno Eso no viene al caso Ahora bien Yo quiero que usted Me diga sinceramente Ante esta problemática Que tenemos nosotros Testicular A mi me gustaría Que usted Fuera franca Ante las cámaras De televisión Y me dijera ¿Qué causa Realmente Más Flatulencia Las caragotas O las arabesas? No tengo idea ¿Cuál de las dos? No tengo idea Le pegaron con el zapato Mira Margarita Volvando No estás muy pesimista Estás como No, lo que pasa No, lo que pasa es que Creo que una de las cosas Importantes Para los venezolanos Ahorita Es tener claridad De la diferencia Que tiene este régimen Con lo que los precedieron Nosotros tenemos Que entender La lógica De quienes están En el poder ¿Dónde están ellos Parados Y cómo ellos Están viendo Esa situación? Para ellos Lo más importante En este momento Es consolidarse En el poder Eso significa Que ellos La mirada de ellos Y ellos son inmediatistas Ellos no tienen Un proyecto De mediano y largo Ni de país Ni de modelo económico Ni nada En este momento Su prioridad Es consolidarse Los discípulos Los fieles Los favoritos De Chávez En el poder Esos favoritos Esos fieles Esos son La familia De Chávez Que todavía está En la casona ¿Verdad? Este Y que les dan Cargos Y estas cosas Los Ramírez Que también son Un atrevo Los cabellos Y por supuesto Los maduros Flores Con sus entornos Con sus amigos Con sus familiares Con los que hacen negocio Con ellos Y los militares Que yo digo Los militares chavistas Porque no son Todos los militares Que en manos De la institución Sostienen este régimen Entonces bueno Si ese régimen Tú le puedes decir Que es inconstitucional Que violan las leyes Eso no es muy importante Eso no es importante Porque además Hay una parte De la población Para lo cual Eso no es importante Así es Y está en la encuesta Eso no es importante Porque si no Ya hubieran votado en contra Y no han votado en contra Entonces ¿Qué ha sido importante? ¿Dónde está la legitimidad De este régimen? Bueno En primer lugar En decir Que ellos son Los continuadores Del legado de Chávez Que Chávez Que Chávez sigue siendo La base fundamental De la legitimidad De ellos Ellos hacen ahorita Invierten grandes recursos Para convertir a Chávez En una especie de Dios Para entonces ellos Como los seguidores Y los fieles De ese Dios Tengan la legitimidad Para seguir gobernando Pero verdad Cámara Chávez regalaba Viviendas Misiones Sí pero Eso no era todo Eso no era todo Bueno Aparte del carisma El embeleso Con Chávez Era el carisma Aparte del carisma Y el discurso Y las habilidades Que él tenía También resolvía Ahora Estos no tienen El carisma Y no tienen Cómo resolver Bueno Y resuelven Todavía resuelven Todavía pueden seguir resolviendo Pero ¿Cómo está la canasta básica? 21.500 ¿Cómo va a resolver? Ah bueno Pero Kiko Aquí pasó el acaso El año pasado También estábamos malos Y entonces de repente El enemigo Era el comerciante Pero tú mismo Tú mismo lo has dicho Pero ellos no acostumbraron Al público A estarle dando Dando y dando Y en el momento En que no le puedan dar ¿Qué va a pasar? Eso me lo va a responder Cuando regresemos Ya vamos a ir a un corte Y de ahí seguimos aquí Con Margarita López Maya Que no come Ni cara otra Ni las cosas Esa que Dice Gente ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer?